Tenemos una gran capacidad de detección precoz y por lo tanto las comunidades autónomas van a hacer una notificación diferente que ya han empezado a hacer durante esta semana, pero para garantizar que no perdíamos demasiada información al hacer el cambio de sistema, durante esta semana han estado utilizando los dos mecanismos de notificación, el que veníamos trabajando durante los meses previos y el nuevo que estamos trabajando. Eso ha podido hacer que hoy hemos tenido algunos pequeños problemas con la oportunidad con la que nos han enviado la información algunas comunidades autónomas, ha habido que hacer algunas correcciones hasta hace unos minutos, lo que puede hacer que algunos datos estén un poquito ligeramente descuadrados, pero no afectan a la interpretación de los mismos. Entrando ya con las cifras, a día de hoy tenemos 539 nuevos casos notificados por las comunidades autónomas, lo que representa un incremento del 0,23%, es en la misma línea que estamos observando todos estos días. Sí que es cierto que en estos últimos días ha habido una especie de estabilización de esa tendencia descendente asociada, entre otras cosas, a esto que les estaba comentando, al nuevo mecanismo de vigilancia y detección precoz que se está estableciendo en las comunidades en las que se está haciendo un esfuerzo muy grande por hacer pruebas diagnósticas a cualquier persona sospechosa con cualquier síntoma, por pequeño que sea, relacionado con el coronavirus. Esto está haciendo que se estén detectando algunos casos que previamente eran asintomáticos o prácticamente asintomáticos que en estos momentos se están detectando. Al mismo tiempo se están haciendo también cribados en colectivos específicos que incrementan también el número de detecciones por PCR en personas o que han extendido el periodo de PCR positiva durante más tiempo de lo habitual o personas asintomáticas que ahora se detecta una PCR aunque no hayan tenido ningún cuadro clínico. Además, se están también haciendo pruebas a personas que iniciaron síntomas en las semanas anteriores, que no son casos recientes, pero que estaban en seguimiento domiciliario sin haberse hecho la prueba y que en esta última semana el número de estas personas a las que se les ha hecho prueba también ha aumentado. Todo esto nos hubiera hecho pensar que íbamos a tener un incremento importante de detecciones de PCR y lo cierto es que sí que se ha estabilizado esa fase descendente que hemos comentado, pero se mantienen unas cifras muy parecidas a las que veníamos observando. 539 casos son los mismos que ayer, que antes de ayer y similares a los de los días anteriores con un pequeño incremento. Todo esto tendremos que ver cómo evoluciona, se está haciendo además investigaciones específicas en puntos concretos en las comunidades autónomas, en aquellas en las que se detecta que ese incremento es algo más de lo que podríamos pensar por estas razones que les he comentado y hasta el momento no se ha detectado aparentemente ningún brote actual activo en ninguna comunidad autónoma. De todas formas, saben que tenemos un importante número de casos asintomáticos o con síntomas muy leves que no acceden al sistema y por lo tanto tenemos que ser siempre muy prudentes a la hora de hacer estas valoraciones. Además de los 539 nuevos casos, tenemos 102 fallecidos. Es una cifra, si no recuerdo mal, es la más baja que tenemos desde hace muchísimas semanas. 102 fallecidos representan un incremento del 0,4% respecto a ayer. Es una, siempre dentro de lo triste y siempre dentro del dolor que nos causa el seguir teniendo fallecidos por coronavirus, es una cifra, digamos, favorable en la evolución de la epidemia. Tenemos también muy pocos nuevos ingresos en UCI, únicamente 10, es un incremento del 0,1% respecto a ayer y 258 nuevos hospitalizados que también es un descenso muy importante respecto a ayer. Hay algunas cifras que tenemos que verificar, como les decía, por los cambios de datos y la doble notificación hace que en alguna de ellas las comunidades autónomas estén todavía con algunos retrasos que solucionaremos la semana que viene cuando tengamos ya una única, porque ya no será necesario ese control de calidad. Yo creo que en cuanto a los datos, no hay datos de mucho más interés que los que les he comentado. Sí que antes de pasar a las preguntas, ayer me comprometí a mirar y verificar cuáles eran las posibles secuelas en personas mayores que hubieran padecido el coronavirus. Estuve ayer por la noche haciendo una revisión de la bibliografía disponible, de la que tuve tiempo de hacer, probablemente hay más de la que yo pude verificar ayer, pero sí que pude constatar que no es excesiva la bibliografía disponible, sí que hay algo. Todos los estudios que pude mirar ayer indican que las secuelas potenciales están asociadas a la severidad de los cuadros de enfermedad que han padecido las personas y del tipo de cuadro que han tenido. Si son personas que han tenido un cuadro respiratorio muy severo con una neumonía grave, indican que puede quedar alguna fibrosis residual que haga una pequeña o gran, según el grado de fibrosis, que se produzca restricción de la capacidad respiratoria de las personas que han padecido esos cuadros y que eso puede quedar como secuela a medio o largo plazo. Sí que aquellos que han tenido enfermedades muy graves, con incluso ingresos en UCI, que han tenido incluso insuficiencias renales suficientemente importantes, como para que haya sido necesario realizarles una diálisis, les puede quedar algún grado de insuficiencia renal residual que puede generar algún problema de salud y en algún caso extremo puede generar insuficiencia renal permanente que requiera incluso diálisis de por vida, pero ya les digo que son pocos los estudios que he encontrado al respecto. También hay varios estudios que indican que puede quedar algunas secuelas neurológicas relacionadas tanto con modificaciones del carácter como algunas situaciones o cuadros neurológicos típicos asociados a parestesias y otro tipo de alteraciones neurológicas, no muy frecuentes, pero que sí, al haber tenido tanta casuística, cuatro millones y pico de casos sí que se van detectando progresivamente. En todo caso, sí que pude constatar que hay algunos estudios, tanto a nivel global como a nivel nacional, sobre posibles secuelas en pacientes que han superado la enfermedad. De hecho, en España hay al menos uno que pude identificar que se está realizando en un hospital de Cataluña, en un hospital Clínic, que están tratando de valorar las secuelas. Por supuesto que las secuelas se tienen que valorar a corto, medio y largo plazo y, por lo tanto, con una evolución de alrededor de dos meses o poco más de dos meses en la epidemia en España, todavía es un poco pronto para valorarlas muy bien. Pero sí que es cierto que hay varios estudios en esa línea y entiendo que en las próximas semanas, para las de corto plazo, y en los próximos meses para las secuelas a medio plazo, tendremos mucha más información para poder darles. Y yo creo que podemos pasar a las preguntas. Vamos allá, doctor. Redacción Médica, por ejemplo, le pregunta, los médicos de salud pública nos han explicado que no consideran necesario que los rastreadores sean profesionales sanitarios. Apuesta por reforzar las plantillas de rastreadores bajo este modelo, profesionales no sanitarios, pero formados en ello y supervisados. ¿Es la manera más factible de ampliarlas a corto plazo? Y como médico le preguntan si ve un riesgo innecesario relajar las restricciones de la fase cero para un plazo que en algunos territorios quizá no sea mayor de siete días. Bueno, en cuanto a las personas, los técnicos que van a hacer el seguimiento de contactos, si no les importa, prefiero ese término que el que ha utilizado el periodista, es cierto que el seguimiento de contactos no requiere un nivel de formación específico ni especialmente alto. Cualquier persona con cualquier formación básica y que sea capaz de… o sea, a la que se le forme y sea capaz de tener una conversación telefónica racional con un contacto puede hacer el seguimiento. El seguimiento de contactos se hace a partir de una ficha estándar en la que los técnicos que vayan a contactar con ellos tienen que anotar las incidencias. Por supuesto que tiene que haber una supervisión de estas personas, tiene que haber una formación de estas personas, que no es un par de horas, sino una formación un poco más sólida, y luego tienen que ser personas con capacidad de comunicación adecuada. Fuera de eso, es cierto que no es necesario que los técnicos que hagan el seguimiento de contactos, siempre que estén bien supervisados, tengan que ser sanitarios. Si lo son, mejor va a entender algunos detalles un sanitario, pero no es especialmente importante. Y tienen que entender que los profesionales sanitarios, de cualquiera de las diferentes especialidades que hay, no surgen de debajo de las piedras. Los titulados son los que hay y están prácticamente todos ahora mismo trabajando con el coronavirus. Por lo tanto, a mí me parece un modelo perfectamente útil, perfectamente factible, y que yo creo que si las comunidades autónomas son capaces de desarrollarlo con la supervisión adecuada, puede darnos muy buenos resultados. Le preguntan por varias circunstancias relacionadas con Madrid. Por ejemplo, Hispanidad pregunta, Ayer dijo usted que una de las razones de mantener a Madrid en fase cero era porque podía contagiar al resto de España. ¿Cómo es posible si también en fase uno se mantiene el confinamiento provincial? Y añade la hora digital una descripción acerca de la preocupación en Madrid, especialmente en la zona de la Sierra, como se denomina desde aquí, irse a la Sierra, el tema del pase a la fase uno y la segunda residencia. Es sabido que los pueblos serranos doblan su población durante los meses de verano por la afluencia de madrileños. Esto está provocando mucha preocupación, dice la hora digital. ¿Han contemplado técnicamente las consecuencias de un previsible éxodo masivo a las segundas residencias en la Comunidad de Madrid? Bueno, en cuanto a las razones de Madrid, si digo la verdad no recuerdo exactamente lo que dije ayer. Yo sí que creo que dije que Madrid hay que considerarla de manera especial porque es un nexo de comunicación, al igual que Barcelona, que implica mayores riesgos para el resto del país. Y es cierto que ahora mismo hay unas medidas estrictas en fase cero de comunicación, pero sigue habiendo comunicación, con lo cual tenemos que tener un cuidado especial con lugares como Madrid o Barcelona, que son importantes nexos de comunicación en todo el territorio. Dicho eso, las razones para que Madrid pase a una fase cero son muchísimo más amplias que esa. Si queremos ir valorando uno a uno, habrá, si las valoramos individualmente, algunas que aparentemente están bien y no suponen ningún problema para pasar a una fase, y otras que hacen que pensemos que no deben pasar a esa fase. Lo que se tiene que valorar es el conjunto de todas ellas, no una a una. Madrid está haciendo un trabajo muy bueno, la evolución de la pandemia en Madrid es muy buena, pero como informé también ayer, el punto de partida de Madrid era muy alto. Madrid ha tenido una incidencia de más del doble que el total de España. Y si al resto de España, eliminando los casos de Madrid, hiciéramos la media, sería incluso mayor de ese más del doble. Madrid ha tenido una tasa de hospitalización o un nivel de hospitalización muy superior al resto de España, un nivel de camas de ingresos en UCI muy superior al resto de España, que ha bajado drásticamente y que ahora mismo está en buena posición, sobre todo porque tiene una capacidad de desarrollo de nuevas camas muy buena. Pero al mismo tiempo, toda esa presión asistencial que ha tenido por el volumen tremendo de casos que ha tenido que tratar, ha hecho que otra parte del sistema asistencial, fundamentalmente la atención primaria y la salud pública, haya sufrido. Y ahora mismo están reforzándola de manera muy buena, progresivamente están llegando a un buen refuerzo de estos sistemas, que son ahora la clave de la detección precoz para poder reaccionar rápidamente ante cualquier sospecha de casos o de brotes, pero esto se están consiguiendo en esta última semana. Todavía tienen mecanismos que están preparando y planificando, pero todavía no están puestos en marcha. Están haciendo un esfuerzo tremendo y lo van a conseguir en muy poco tiempo, días, pero todavía no están puestos en marcha algunos. Algunos de ellos sí que están puestos en marcha, pero llevan únicamente uno o dos días o quizás tres, cada día que pasas uno más, o quizás tres de evolución. Y por lo tanto, para poder evaluar o validar bien el impacto y la forma en que están funcionando estos otros mecanismos, hay que dejar pasar un poquito más de tiempo para garantizar que están bien consolidados. Todo esto en conjunto, la evolución de la epidemia, la situación en Madrid, entre otras cosas, la necesidad de evaluar muy bien una ciudad como Madrid, por el problema que les he comentado de comunicación, ha llevado a tomar la decisión que se tomó, después de discutirlo con todos los técnicos y después de valorar y sopesar todas las diferentes variables y criterios que se utilizan. Como les digo, no podemos ir valorando uno a uno porque tendremos, si vamos eligiendo el que está bien o el que está mal, según el interés de cada grupo, acabaremos tomando malas decisiones. Doctor, hay mucho interés entre la prensa por distintos... Perdón, había una pregunta sobre las segundas residencias que no he contestado. Sí, en relación con lo que puede ser también Madrid y la salida de segundas residencias en la zona de la sierra. Exacto. Ahora mismo Madrid está en fase cero, por lo tanto, en principio no es posible ir a las segundas residencias. Si estamos hablando del periodo estival, del verano, queda tiempo. Yo creo que las decisiones en este proceso de tránsito hacia la nueva normalidad, la normalidad diferente que vamos a tener, es un proceso que se va trabajando día a día, semana a semana. Estamos todavía a mediados de mayo. Yo creo que lo que vaya a pasar en verano todavía no lo podemos plantear ahora mismo. Sí que es verdad que a medida que se pase de fase habrá mayor movilidad y habrá mayor oportunidades de movilizarse, pero ahora mismo Madrid está en fase cero y yo creo que es donde tenemos que estar y yo creo que es lo que tenemos que pensar. La semana que viene es muy posible que cambie, ya veremos, pero todo este proceso se tiene que ir valorando semana a semana. Yo no haría elucubraciones ahora mismo de lo que va a pasar en verano. Sí, le preguntaba y le transmitía el interés de los medios de comunicación sobre distintas expresiones democráticas y sociales. Ayer preguntamos sobre concentraciones en barrios de Madrid. También se anuncian manifestaciones en Cataluña o petición de manifestaciones. Y, por ejemplo, la prensa vasca y la prensa gallega preguntan reiteradamente estos días sobre qué le parece, desde el punto de vista epidemiológico, la convocatoria de elecciones en Galicia y Euskadi, si se produjera. Vamos a ver, yo no voy a opinar sobre una convocatoria de elecciones. Yo puedo opinar sobre las reuniones de grandes grupos de población, sobre el contacto entre personas en determinadas circunstancias, pero desde luego no voy a opinar si unas elecciones se deben o no celebrar, ni me compete a mí ni es competencia de nadie. No sé si, la verdad es que no sé cómo se convoca, no sé si es el tribunal electoral o quién lo tiene que hacer. Pero sí que es cierto que en caso de celebrarse eventos en los que hay grandes reuniones de personas o riesgo de grandes reuniones de personas, no es únicamente el que las haya, también tenemos que prever el riesgo de que las haya. Pues obviamente se tienen que cumplir unas normas de seguridad que son muy bien conocidas por todo el mundo y que para situaciones concretas, con particularidades concretas, si se solicita el ministerio, pues se pueden elaborar, siempre y cuando tengan la suficiente entidad. Las elecciones podrían tenerlo y yo entiendo que habría que hablar, si aquellos organismos que les competan deciden que se tengan que celebrar, pues obviamente habrá que establecer unos mecanismos de seguridad para evitar riesgos y contagios. En cuanto al otro tipo de manifestaciones, los riesgos asociados a las manifestaciones dependen de muchos factores. Sí que es cierto que ahora mismo estamos, si las manifestaciones se refieren a Madrid o Barcelona, que son las dos ciudades que ha mencionado, estamos en fase cero. Fase cero quiere decir que incluso, aunque el riesgo aparentemente haya bajado mucho, todavía no tenemos las certezas suficientes de que en caso de que haya un rebrote podamos controlarlo correctamente. Por lo tanto, yo creo que hay puntos en el territorio nacional donde todavía tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de agrupamientos masivos. Tampoco voy a entrar en si se tienen que hacer o no, pero desde luego creo que es importante, como mínimo, que las personas que puedan participar, no sé si es legal o no, quien no tenga que decidir eso que lo decida, pero desde luego las medidas de seguridad, el distanciamiento físico entre personas y el no tener… O sea, el distanciamiento físico, ya les he comentado muchas veces que es más importante que las mascarillas, el distanciamiento físico de las personas y el tener las medidas de higiene adecuadas alrededor son importantes. Y yo creo que estando en fase cero yo sería muy cauto a la hora de participar en un evento de masas, pero ya les digo que no es mi cometido decidir si tiene que participar o no. Dos últimas preguntas, doctor. Cuatro le pregunta. Ha dicho que si bien los datos evolucionan bien, hay algunas comunidades que registran mayor repunte. ¿Puedes especificar si son Madrid y Barcelona y si pueden relacionarse esos incrementos con las salidas a la calle? Bueno, la relación con las salidas a la calle, desde luego, no se puede hacer ahora a este corto plazo. Es verdad que durante esta semana que se ha ido implementando el nuevo sistema de vigilancia y detección precoz, que es la parte más importante en el que ya prácticamente todas las comunidades están dando información y que a partir del lunes, quizás el martes, esperamos poder tener ya información de todas ellas, los tiempos entre que las cosas, la transmisión se produce y somos capaces de detectarlos se van a reducir mucho y eso nos permitirá tomar decisiones mucho más oportunas. Pero ahora mismo lo cierto es que no podemos asociar ningún repunte a ninguna movilidad de personas que se haya producido en la última semana o diez días. Por lo tanto, por ese lado es complicado. En cuanto a los repuntes, ya les digo que las explicaciones de los repuntes, después de hablar con las comunidades autónomas que han podido notificar un incremento de casos, se explican en general por otros factores. Sí que es cierto que en algunas comunidades autónomas, a medida que se va teniendo mayor capacidad diagnóstica y a medida que se va teniendo una, digamos, liberación de personal de tareas más asistenciales a tareas más de salud pública y de atención primaria, tenemos una mayor capacidad de investigación de agrupamientos o de personas con infecciones que se detectan más ahora que antes. Hasta ahora no se ha detectado ningún brote con transmisión actual del que hayamos tenido nosotros conocimiento. No quiere decir que no lo pueda haber. Si lo ha habido, desde luego no lo sabemos o no hemos tenido información en el ministerio y las comunidades autónomas que lo hayan detectado entiendo que han hecho las comunicaciones oportunas. Los rebrotes no son rebrotes puntuales en comunidades concretas. Prácticamente todas las comunidades mantienen una evolución similar a la que hemos observado en la última semana, 10 días, pero sí que es cierto que en algunas hay pequeños incrementos que si se suman nos dan un total un poquito mayor que la semana pasada. Pero lo cierto es que la estabilización que hemos observado ahora es probablemente ese efecto que hemos visto ya en otras ocasiones cuando hemos tratado de aumentar la sensibilidad de nuestro sistema de notificación. Ya saben ustedes que según los periodos de la epidemia se pueden hacer unas cosas u otras, por mucho que nos guste tener información sobre todos los casos, hay momentos en los que es imposible el obtener toda la información. Entonces las definiciones de casos se han ido adaptando a la situación y sobre todo al mínimo necesario para poder dar un seguimiento adecuado y responder correctamente. Ahora mismo estamos en una fase en la que buscamos una máxima sensibilidad e incluso siendo muchísimo más sensibles de lo que éramos hace unos días, el nivel de casos notificados se mantiene poco más o menos igual con un ligero incremento. Lo que quiere decir que no tenemos realmente, o aparentemente no tenemos brotes, si alguno se detecta nos lo informarán las comunidades autónomas. Y lo que sí que tenemos es un incremento marginal que comunidad a comunidad no es realmente apreciable, pero que sí que en conjunto suma esos 30 o 40 o 50 casos más que se están observando en el total del territorio. Y por último, Antena 3 dice haber detectado que algunas personas están empezando a adjuntar su posible inmunidad en los currícula para encontrar trabajo. ¿Qué le parece? Que algunas personas lo están adjuntando. Sí, sí, lo he entendido. Lo que pasa es que me he quedado sorprendido. Vamos a ver, yo creo, yo no sé mucho de leyes, pero yo creo que eso puede ser incluso ilegal. Y si no es ilegal, desde luego no me parece muy moral. Estamos hablando de que se puede llegar a discriminar a las personas por motivos de salud, ni siquiera de salud, porque serán probablemente personas sanas. Yo realmente me parece, bueno, preferiría que hablaran otros que sepan más de legislación y derechos laborales. A mí como ciudadano, que es la única opinión que puedo dar a este respecto y que a lo mejor no debo dar mi opinión como ciudadano en este foro, pero ya le digo que me sorprende y me resulta complicado de entender, cuando menos. Por eso el planteamiento era que de manera quizá defensiva los particulares adjuntan estos datos. Es lo que plantea Antena 3, más que que se los pidan. Si eso es así, yo creo que es un entendimiento incorrecto de lo que significan tanto los anticuerpos como el no tenerlos. En España ahora mismo hay de los 47 millones, no sé si exactamente esa cifra, 46 millones y pico, de los 47 millones ahora mismo en España sabemos que hay 45 millones que no tienen anticuerpos porque no se han infectado. Estamos diciendo que esos dos millones que han tenido la desgracia de infectarse van a tener unos privilegios sobre personas perfectamente sanas que no han tenido ninguna enfermedad y que no suponen ningún riesgo para nadie. No lo sé, yo no lo entiendo. Realmente no entiendo cómo se pretende utilizar este tema de que una persona tenga o no anticuerpos ni desde el punto de vista del empleador como del que busca trabajo. Prefiero no decir mucho más porque acabaré metiendo la pata y poniendo opiniones personales más de la cuenta en la rueda de prensa. Gracias por su intervención, doctor Fernando Simón, y gracias a los medios por plantearnos sus preguntas. Buenas tardes. De nada a ustedes. Gracias. 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 Gracias.